y luego están las fracciones hebraicas no más resta multiplica y dividir vamos a hacer una suma y hasta ahí puedo leer por ejemplo esta ya seguimos con eso pues para hacer esa operación cuidado que no es una ecuación hay que hacer el mínimo con un múltiplo de los denominadores recuerda que aquí hay un 1 entonces el mínimo con un múltiplo es de x menos 1 x más 1 es x menos 1 por x más 1 y de lo que se trata es de hacer que todas tengan el mismo denominador así que lo que hago es multiplicar todas por x más 1 x más 1 x más 1 aquí creo que parte x menos 1 para arriba también lo meto para que sea equivalente y aquí tengo que meter las 2 y una vez que las 3 tienen el mismo denominador observa que no es una ecuación por eso no se va el denominador el denominador se queda una ecuación sí pero no es una ecuación y arriba se pone esto ¿mal? x por x más 1 es x cuadrado más x más 2x cuadrado menos 2x más esto es x cuadrado menos 1 más 3x cuadrado menos 3 x cuadrado 3x cuadrado queda 6x cuadrado menos x menos 3 vale pues ya está bien 2x cuadrado menos 3-4 2x cuadrado menos 1